El Estado Islámico se atribuye el apuñalamiento masivo de Zollingen. La policía alemana ya lo estaba investigando como un posible acto de terrorismo. Un menor de 15 años está detenido, parece que sabía lo que iba a pasar, pero que no fue el atacante. Tres personas han muerto, ocho están heridas tras ese apuñalamiento masivo durante un festival. Hola, buenas noches. La ciudad ha cancelado las fiestas con las que estaba celebrando su 650 aniversario y un equipo de RTVE acaba de llegar a esa zona. Víctor García Guerrero, ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, la última hora desde Zollingen es que la policía está realizando una investigación, está entrando en un edificio de esta ciudad del noroeste de Alemania en una investigación, en una operación que forma parte de la investigación del asesinato múltiple. No se conocen más detalles más que eso que os decimos, que la policía está entrando en un edificio tal vez buscando al autor de este asesinato múltiple. También se sabe que, como decís, hay un joven de 15 años detenido por su posible conocimiento previo del asesinato masivo que se ha producido aquí. La fiscalía reconocía la posibilidad de que fuera un atentado terrorista, aunque todavía no comenta lo que ha dicho el Estado Islámico, de que era uno de sus miembros el responsable de lo que ha ocurrido aquí. Ha matado a tres personas, un hombre y dos mujeres con edades entre los 56 y los 67 años, y ha dejado mal heridas a ocho o cuatro de esas personas heridas. Están en estos momentos luchando por su vida en el hospital. El asesino aprovechó el festival que se estaba celebrando aquí para celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad, para colarse entre el público y pasar desapercibido en su huida. Se dirigió expresamente contra las gargantas y los cuellos de sus víctimas. La policía ha encontrado numerosos cuchillos y navajas en la zona, pero no saben si alguno de ellos es el arma homicida. En eso se están centrando, además de en esa caza al hombre que ha sacudido y conmocionado, a esta tranquila ciudad del noroeste de Alemania. Se estaba celebrando una fiesta al aire libre. Miles de personas habían acudido al casco antiguo. Esta localidad, Zolingen, conmemoraba su 650 aniversario. El atacante se acercó a un concierto y empezó a acuchillar al público, de forma aleatoria. Desconocemos la motivación, dice el fiscal. Siguen investigando y no descartan que pueda tratarse de un ataque terrorista. Hay tres personas muertas y varios heridos graves. El agresor consiguió huir. La policía explica que ha detenido a una persona relacionada con los hechos. Un adolescente de 15 años. No creen que sea el atacante, pero sospechan que sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada para impedirlo. Al parecer, dos testigos escucharon una conversación sospechosa del detenido con una tercera persona. Una conversación antes de los ataques, pero aún no está claro si hablaba con el asesino. Las autoridades piden colaboración. Animan a subir a esta web oficial cualquier vídeo o foto que pueda ayudar en la investigación. E insisten, no se debe especular ni difundir rumores. Mientras el dispositivo de búsqueda siga activo, el canciller Olaf Scholz asegura que hay una sola cosa clara. Que lo ocurrido no quedará impune. Eso esperan aquí todos. Y buscan consuelo. Aunque de momento solo encuentran preguntas sin respuesta.